Música Nos encontramos con Rodolfo Rossi, acaba de terminar estos 8 kilómetros de la Maratón San Andrés Un día espectacular Rodolfo, bueno, te tenemos que felicitar y bienvenido a Puro Deporte Bueno Dani, como siempre, otra vez gracias a ustedes Porque la verdad que, bueno, nosotros hacemos un gran esfuerzo Pero vos sos realmente quien lo difunde y quien hace que, bueno, que si esto se pueda contagiar A gente que tal vez hoy no estuvo acá, pero que pueda haber visto o escuchado lo que pasó Y bueno, la verdad que contento porque, bueno, nosotros ponemos todo Nos sentimos como parte de los corredores Así que sentimos que se fueron muy satisfechos Y bueno, es una satisfacción enorme para nosotros Y realmente, bueno, uno que transita las rutas del deporte Aprecia distintos tipos de organizaciones Y en este caso tenemos que manifestar que se dio todo El marco natural, la belleza plena Un día fantástico La gente, digamos, con mucha buena onda y energía Y muchos participantes ¿Cuántos más o menos se reunieron hoy en las dos disciplinas? Y hubo casi dos mil Entre, digamos, diría dos mil clavados Incluyendo los chiquitos, ¿no? Que corrieron un kilómetro Que también fue un muy lindo evento Este, con animación y demás Así que eso realmente le dio un marco familiar muy lindo a este evento Y fue un lindo complemento también Seguro, bueno, la amplia proyección, ¿no es cierto? De esta organización Deja mucho en cuanto a la puerta abierta del éxito para el año que viene ¿Hay alguna proyección ya planificada después de todo esto? Y nosotros, bueno, como todo evento Siempre queda algo para mejorar Este, creemos que el balance general fue muy bueno La gente se fue muy contenta Pero siempre detalles que podemos mejorar, ¿no? Podemos ajustar algún tema de recorrido A ver por alguna arteria un poco más ancha y demás Este, hubo una parte que fue muy comentada Donde había una subida brava en el kilómetro 7 Así que, bueno, todos los comentarios que obviamente recibimos Y vamos a tratar de capitalizar las críticas Para mejorar el próximo año Para nosotros fue un éxito, realmente, bueno Porque vimos, estuvimos en el punto de larga Llegada, en la previa, en la entrada en calor La fotografía, la entrega de premio Y, bueno, realmente la gente se fue y se va contenta Que eso es lo importante Disfrutar con la herramienta del deporte Y, bueno, a través de podio Uniendo a la gran familia del atletismo Tal cual, bueno La verdad que sí, no tengo más nada que decir Salvo agradecerte, Dani, como siempre Es un honor para nosotros que estés vos Con la buena onda que le ponés siempre Este, es una alegría, ¿no? O sea, a uno le gusta lo que hace Pero si es en compañía de gente como vos Que realmente pone pasión en su trabajo Y en transmitir lo que le gusta Uno se va más contento todavía Así que, gracias, Dani, como siempre En serio, de todo corazón Bueno, gracias a vos, Rodolfo Y que la ruta del deporte Nos encuentre muy próximo nuevamente Sí, Dani Seguramente nos vamos a cruzar millones de veces más Porque, bueno, suene la misma pasión Así que nos vamos a estar viendo Cada fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!